Lo voy a tronar, pero de forma bonita. Te compartimos 5 frases para hacerlo y que a tu pareja no le duela. Olvídate del tan cliché, no eres tú, soy yo. Podemos dar el 100% en las cosas que hago. Necesito estar sola para poder corresponderte a él. No cerras las puertas. En un futuro nos podemos encontrar. Todavía es diferente. Ya no hay chispa entre nosotros. Es mejor que cada uno aprenda su camino. No hay que rezar jalando a nadie. Quiero que caminen conmigo, mejor cada quien que se ocupe de su destino. Y felices con lo que vivimos. Me voy de tu vida, pero me llevo buenos recuerdos. Al haber estado con alguien tan lindo. Te amo, ese es el motivo por el que me alejo de tu vida. Ya por eso no me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Me despido de ti, coconut, y me voy. A character, mec. Con lo que voy a fuir. Me traigo hoy y yo me voy a apretar a ti. Me voy a apretar la parte a tu bot.